Bueno, el partido continúa y de esta forma fueron los minutos o los eventos más importantes respecto de los goles. Guatemala tomó ventaja el minuto 39 con el gol de Arquímedes Ordóñez, un centro que termina con un cabezazo para el primer gol del juego. Claro, anticipándose muy bien Arquímedes Ordóñez, ya lo platicaba Pedro, fue de las pocas llegadas que tuvo la selección guatemalteca en el primer tiempo y no es que Guatemala estuviera jugando mal porque el orden que mantuvo... Igual o suyo, ¿verdad? Que era defenderse con orden... Con mucho orden, Pedro, y con mucha idea en el momento de defenderse, apostando a la velocidad por los costados y a la individualidad que podía generar Arquímedes Ordóñez en punta. Y justo así es como encuentra la primera anotación, anticipándose bien Ordóñez y colocando el primer tanto en el partido. Así Guatemala se fue al descanso, las estadísticas eran claras en ese primer tiempo en relación a la posesión de balón, un 37% para la selección guatemalteca, mucho a mayor posesión para México, pero el resultado era favorable a la selección blanca. Después llegó el gol de Lozano, que hay que decir, ha generado una cantidad de comentarios, principalmente en esta parte de la región centroamericana, en nuestro país. En México también consideran mucho de lo que se habló acá, que posiblemente estaba el jugador de México cometiendo la falta, que era mano. Lo que sí es cierto es que se ve que el jugador las lleva arriba, pegadas al cuerpo, pero revisaron el VAR. Sí, hubo VAR en esa jugada, claro. Y determinaron que el gol era lícito. Sí, en una jugada bastante accidentada, porque termina siendo prácticamente un rebote después de que se levantaba un centro, hay un primer remate. Y esa jugada que ya describía Pedro, fue necesario el VAR porque todos se quedan pidiendo la mano. Y luego el árbitro, después de revisarla, pues mantiene su decisión y era el uno por uno para la selección de México. Así finalizó el partido, hay que decir, México encerró prácticamente a Guatemala en los últimos minutos. Realizó los cambios el técnico Loredo, ya no está en este momento Arquímedes Ordóñez y varios futbolistas que son importantes dentro de la selección nacional. Pero se mantiene el mismo resultado de uno por uno en el primer tiempo extra. Sí, una selección que realmente en ese primer tiempo, bien parada en el fondo, bastante compacta. A mí realmente me gustó mucho el desempeño del combinado Chapín. Y habrá que decir, dentro de las modificaciones que hace Loredo, previo a conseguir el gol, fue cambiar a Arquímedes Ordóñez en la banda donde él originalmente estaba jugando. Cuando lo cambia de sector dentro del terreno de juego, precisamente viene la jugada para la selección nacional de Guatemala y el gol de Ordóñez. Entonces, en ese sentido, sí me parece un muy buen olfato por parte de Loredo. Ya después, pues ya conocemos a 17 minutos de terminarse este encuentro ante México. Consiguen justamente los mexicanos empatar este compromiso. Y pues ahora, ya acá, contando los minutos, no sé si esto se mantendrá así. Si vamos a ir a la larga en cuanto a los penales, no lo sé cómo lo ven ustedes. Complicado, ¿verdad? Incluso habrá que decir que bien el portero Moreno ataca un penal ya en lo último de la segunda parte, sobre la hora. Y eso mantiene a Guatemala aún en la lucha en los tiempos suplementarios. Moreno se ha crecido. Moreno viene así en un crecimiento importante en confianza. Contra Canadá fue clave. Hoy otra vez es clave contra México. Lo que sí es que ya llegar a la instancia de los tiros desde el punto penal puede pasar cualquier cosa. Ahí es llegar a lo último y te puede beneficiar todo como todo te puede complicar. Claro. Me parece que lo mejor sería culminar el partido por parte de Guatemala tratando de conseguir un gol más en el tiempo suplementario. ¿Ya lo han hecho? Sí, por supuesto. Así es como eliminan a Canadá precisamente. De hecho, Guatemala ya lo hizo. Tiene un guardameta que en este partido ya atajó un penal. Se lo ataja al anotador del gol del empate. Y creo que eso... A Estuardo Lozano. A Lozano, correcto. Y creo que eso motiva al guardameta de cara a que se puedan dar los penales y que Selección Guatemala llegue a estas instancias. Comparto lo de Pedro. Para mí lo mejor es finalizarlo en el tiempo o en el primero o en el segundo tiempo extra. Pero ya veremos qué es lo que sucede porque ya estando en instancia de penales también es una ruleta rusa. Y ya varios futbolistas que normalmente han sido como los candidatos a patear para Guatemala en este momento no están dentro de la cancha. Correcto, porque Loredo hizo ajustes, ya no estar químides, se han ido otros más que fueron tal vez de los responsables. Urizar. Urizar ya no está. Urizar incluso en algún momento lo vimos en una que corre tomarse la parte posterior de la pierna derecha. Ya la exigencia quizá. Sí, es que el partido ha sido muy exigente para la Selección Nacional de Milton, lo decíamos. En el primer tiempo resistieron muy bien. En la segunda parte estuvieron a 17 minutos de mantener ese 1 por 0 que les daba la clasificación a la Copa del Mundo. A partir del gol de México fue un acecho total del equipo tricolor, reencimando la portería, generando muchas jugadas. Pero Guatemala ha logrado mantener su orden y así justamente se está desarrollando ese primer tiempo extra con una mayor posesión para el conjunto mexicano. Pero con una selección guatemalteca que trata de mantener el orden. Ya ha realizado otras variantes también el profesor Loredo de cara a tratar de dosificar con su equipo pensando en lo que se va a venir en el segundo tiempo extra. Otra cosa, ¿verdad? Yo sé que muchos pensamos Moreno está pasando por un gran momento y es bueno llegar a los tiros desde el punto penal. Eso te va a indicar que Moreno ha comenzado a generar hasta confianza en aquellos que en algún momento criticamos su accionar en el primer partido. Pero yo creo que llegar a los tiros desde el punto penal no es bueno ni para Guatemala ni para México. Lo correcto sería finalizar el encuentro en el tiempo suplementario que Guatemala haga un gol ya en estas instancias. Porque insisto, en eso de llegar a los tiros desde el punto penal te puede pasar cualquier cosa. Claro. Es mejor no llegar a eso sino tratar de hacerlo en lo que te permite el tiempo normal de juego o los suplementarios. Ahora bien, ¿cuál es la opinión que usted les merece de ese resumen que veíamos en este compilado de goles que hacían nuestros compañeros de producción? De ese 5 a 1 y ver a esta Guatemala que después de ese 5 a 1 estoy seguro que nadie pudo pensar en algún momento que se podía estar jugando en tiempos extras con empate a 1 frente a México esta misma selección. Cambió completamente Milton, de hecho de una semana a otra porque lo decías muy bien. Domingo arranca el torneo para la selección guatemalteca este premundial perdiendo 5 a 1 ante El Salvador y el domingo siguiente estaba clasificándose a este partido frente a México y a 90 minutos de estar en la Copa del Mundo. Creo que se ha podido hacer de buena forma el trabajo de parte de profesor Loredo. Los muchachos asimilaron varias situaciones durante todo el torneo. Primero, la derrota frente a El Salvador el 5 por 1. Segundo, el haberle ganado a Panamá, el mantener los pies sobre la tierra y el estar mentalmente fuertes para lo que se venía. Aruba fue un partido prácticamente de trámite en la fase de grupos y ya ese duelo frente a Canadá pues ahí empieza a crecerse la selección guatemalteca. Yo creo que este equipo ha mostrado una disposición táctica importante para la idea que tiene el profesor Loredo, pero sobre todo hemos visto un grupo de futbolistas que mentalmente, Pedro, están bastante fuertes. Están fuertes a pesar de que jugadores claves ya no están en este primer tiempo suplementario. Guatemala ha mantenido de cierta forma también opciones hacia la portería de México, tal vez no con tanta claridad, pero no es que se hayan dedicado totalmente a defenderse. Aquí es donde siempre me pregunto yo, que es donde se dividen los que van mejor físicamente y los que no están para más tiempo. Y Guatemala al menos en el primer tiempo suplementario lo ha hecho bastante bien, con dos aproximaciones, repito, no tan claras, pero sí llegaron y defendiéndose de buena forma. Estamos justamente en vivo, pero estamos también observando el partido porque no hay cosa más importante en este momento que es lo que está haciendo la sub-20. México creo que está llegando a una instancia donde ni siquiera pronosticó estar. Entonces eso es un golpe a favor de Guatemala, porque el que está en este momento jugando más de lo que pensaron deberían hacer es México. Y Guatemala sigue con la misma idea como inició el encuentro, con la opción de poder todavía dejar a México. Y aprovecho su comentario, Pedro, porque justamente era lo que pasaba por mi mente en esos primeros 45 minutos. Más allá de que en este momento nos encontremos ya en tiempos extra, yo sí pensé que por lo menos en todo ese primer tiempo a mí me dio la sensación que yo no sé si México se confió, pero realmente no parecía que los mexicanos descifraban el partido que estaba haciendo la Selección Nacional de Guatemala. Realmente no se vio esa supremacía que de alguna manera tienen los mexicanos en su fútbol y que lo anteponen ante cualquiera de Centroamérica. No se notó, yo no sé si les hizo falta más estudios, si se confiaron, pero hay que halagar que más allá de que si ellos lo hicieron o no, yo creo que Guatemala supo plantarse en esos primeros 45 minutos y fueron con un fútbol bastante compacto. A mí me parece que es la mezcla de las dos cosas, Andy. Primero, el hecho de que usted vio a México jugando a lo suyo, no los vi presionados, al menos en la primera parte, muy conscientes de eso, de que su fútbol les podría bastar muy claros, eran más claros en su juego en la primera parte. Lo que sí es que Guatemala hizo un plan que era defenderse bien en bloque, porque colocaron a todos en el propio campo, había momentos en que mirabas a estar químides haciendo labores defensivas, eso interrumpe el transitar de un equipo que necesita espacios para jugar. Cuando no se los das, es donde el que se defiende hace un buen trabajo, porque eso fue lo que hicieron, no darle espacio a México, defenderse bien en bloque y ahí evitaron lo que podía hacer de daño el conjunto de México. Pero ya en el segundo tiempo fue distinto, Sandy. Pero previo al gol sí eran pelotazos por parte de los mexicanos. Antes de que ellos lograran empatar, al pelotazo estaban jugando. No había por dónde pasar, no había por dónde jugar, y eso es virtud de cómo se defendió Guatemala. El gol es una muy buena jugada colectiva, se vieron bien tocando, cómo empieza la jugada. De hecho, terminan cantándole la gente el ole ole en los últimos 30 segundos del primer tiempo. Sí, ellos jugaron muy bien, estaban en lo suyo, estaban muy metidos en no cometer el error en el pase corto, y luego la asistencia a Arquímedes fue estupenda, ¿verdad? Que Arquímedes se desmarca, juega la espalda del rival y consigue el gol. Sí, la claridad que muestra Arquímedes en esa jugada, Pedro. Pero estaba jugando por el otro extremo, en el terreno de juego. Justamente lo cambia Loredo con Juárez, creo que es el que estaba en el otro extremo del campo, y al momento de hacer ese cambio, se vio bien Guatemala y llega el gol. Entonces, muy bien en ese aspecto. Ahora, una cosa que tiene esta selección, perdón, Walter, y que lo hemos hablado acá, es que es una selección que tiene gol, que es una selección que ha marcado en todos los partidos. Que si bien es cierto, no logra mantener el arco en cero durante todos los juegos que ha tenido, pero en todos ha marcado. Y ha sido contundente, porque en esta casi que 100% con contundencia, porque fue la única llegada y con gol, que son de esos juegos en donde sabes que vas a tener una y hay que aprovecharla. Sí, jugaron a muchas cosas que tal vez ya se está dando más habitualmente en el fútbol en general. Que cuando sabes que al otro le gusta tener la pelota, pues te defendes bien en bloque. Y eso lo que genera es no tener espacios. México no tuvo espacio, por eso decía Sandy, el levantón de centros, el ser apurados. Jugadas en sí en el área tuvieron muy pocas en la primera mitad. Ya en la segunda ya fue otra cosa por el tipo de desgaste y aún así Guatemala mantuvo el orden. Es clave para mí la tajada, eso es lo que tiene Guatemala en este segundo tiempo suplementario, porque ya están en el segundo tiempo y el juego se mantiene Guatemala 1-México 1. Creo que las dos selecciones están apostando al riesgo este de los tiros desde el punto penal. México no se ve con tanta claridad en este segundo tiempo suplementario. De cuesta llegar, Guatemala sigue marcando bien con oficio. Pareciera que estos jóvenes hoy nos muestran más experiencia de lo que tal vez su edad indica, pero bien aplicaditos, bien a lo que quiere precisamente el profetena. Lo que sucede es que con la ausencia de Arquímides sí tienen que ser otros los que tomen las riendas de poder hacer ese trabajo que Arquímides lo hacía bien cuando tenía que enfrentarse el uno contra dos. Arquímides se enfrentó con uno contra dos varias veces y resuelve bien. Sí, de hecho así le tocó en varios pasajes del partido a Arquímides Ordóñez. Creo que la sustitución se debe justamente al desgaste que sufre a lo largo de todo el partido y por eso la variante, sí. Segundo poste de México, tuvieron uno en el segundo tiempo y hay otro aquí en el segundo tiempo suplementario. Está en desarrollo ese partido. Me quedan 12 minutos. 12 minutos en desarrollo del segundo tiempo extra. Recién la selección de México acaba de estrellar un balón en el poste, está encimando el conjunto mexicano. Guatemala también ha generado, ha tenido algunas opciones. Qué cerca estuvo México en esa jugada. Ha tenido algunas opciones la selección guatemalteca. De terminado fuera de juego. Creo que los cambios le han ayudado a Guatemala para tratar no de que México lo encierre, sino para alargar un poco el terreno de juego y mantenerlo lejos de la portería del combinado nacional. Así que pareciera, Pedro, aunque falta muchísimo en ese segundo tiempo extra, Pedro, Milton, Sandy, amigos que están en sintonía, pues pareciera que todo va a definirse en los tiros desde el punto penal. Ya veremos qué pasan los minutos que faltan en este segundo tiempo extra. Pareciera. Pareciera, sí. Pareciera. Lo que pasa es que con México no puedes apostar tan fácil a llegar a esa distancia porque de pronto en los últimos minutos comienzan a generar un juego agresivo, rápido. Están acostumbrados también ellos a eso de pelear hasta el último momento. A pesar de que no es esta la mayor, ya lo tienen en su ideología de juego, ¿verdad? De seguir hacia adelante, no importando el minuto. Así que esto todavía no está escrito para llegar a los tiros penales. Bien puede incluso Guatemala hasta sorprender. Por supuesto. Ajá. Sí, Walter. Sí, por supuesto. De hecho, lo mencionaba. Guatemala ha tenido algunos balones largos. Guatemala está apostando a la velocidad de los futbolistas que entraron ya en estos tiempos extras. Y con eso Guatemala también en cualquier momento podría sorprender. 110 minutos de partido en ese vuelo entre México y Guatemala que nos dará a otro equipo clasificado hacia la Copa del Mundo. Ahora bien, uno mira esta selección y, pues lo decía Pedro, pareciera ser que tienen muchísimos partidos juntos, que tienen mucha experiencia. Bueno, sí los tienen. Sí los tienen en dos años de trabajo. Así se conoce. Pero me refiero a muchos partidos juntos internacionales, así en competencia. Puede ser, tal vez en Liga Nacional tantos minutos no tienen muchos. Sí, exactamente. Ahora bien, los equipos de la Liga Nacional, a los que pertenecen estos futbolistas, ¿qué deben hacer con estos muchachos? Porque son jugadores que ya demostraron que con oportunidad pueden hacer muchas cosas interesantes. Bueno, les deben de dar minutos, les deben de dar oportunidad. De eso se trata. Y creo que para muchos de estos futbolistas es al contrario, ¿verdad? Normalmente las vitrinas son los equipos para que lleguen a selección guatemalteca. Claro, los equipos les permitieron estar en selección nacional, pero su principal vitrina ahora es lo que están haciendo con la selección nacional. Porque después de ese 5 a 1 que mencionaba Milton, poco nos imaginábamos que esta selección iba a estar en este día, esta hora, y que nos iba a tener de la forma como nos tienen, nerviosos, pensando en que se pueda dar la clasificación hacia el Mundial. Lo que sí es cierto es que es virtud del propio jugador nacional y del cuerpo técnico de Loredo, porque Loredo está ahí, pero hay otros más que ayudan, que también hacen su trabajo, su parte. El preparador físico que es Eder Pérez, hermano del Barça Pérez, ustedes recordarán a ese jugador con Petapa, con la Mesilla. Y es uno de los preparadores físicos o el preparador físico parte del cuerpo técnico de Loredo y que creo que ha hecho un trabajo espectacular también en ese aspecto. Sí, aquí es donde comienza a jugar también su parte, la desesperación en el encuentro. ¿Ves desesperado a Guatemala? No, Guatemala está en lo suyo, en defenderse y en encontrar una. Conscientes que pueden llegar a los tiros penales. México es el que no quiere llegar, pareciera, por la actitud de ellos, ¿verdad? Esa desesperación, ya se ven cada vez más presionados, porque es una ruleta rusa aquí, en los tiros penales hasta el mejor ha fallado. Sí, a mí me parece que esa presión la empezó a sentir México desde la anotación de Guatemala, porque pues era la primera anotación que reciben en este premundial, luego ante una Guatemala que todo el mundo daba por descartada, que en México no digamos, no levantan la mano ni nos consideran un rival digno de ninguna de las categorías de las elecciones mexicanas y esta no era la excepción. Entonces, creo que en ese sentido, en la mente algo les empieza a fallar y a decir, esto no era lo que estaba escrito en un guión, que Guatemala esta noche lo está rompiendo. Y Guatemala más acostumbrado a este sufrimiento, tal vez, a esa manera de remate de Guatemala, perdón que lo mencione. Vi saltar a Walter, pero como no tenés idea. Controla bien el guardameta de México, un gol a estas alturas a favor del azul y blanco sería liquidar el partido, pero también creo que son las que tienen que aprovechar con México, no puedes fallar tanto. De las pocas que te pueda dar México, hay que aprovecharlas. Y como te digo, ya México comienza a tener más posesión, significa que ya han llegado a la presión límite de decir, resolvamos esto acá, porque allá en los tiros desde el punto penal puede ocurrir lo peor para esta selección, que sí sería crítica. Ah, no, por supuesto. Ya con estar como están, ya la crítica ya la tienen. Sí, ya, incluso ya empezó la crítica de haber llegado a estas instancias con Guatemala. Y yo insisto en lo del guardameta de selección guatemalteca, sé que lo mejor es resolverlo en el momento que se pueda y no tener que llegar a los tiros desde el punto penal. Pero creo que ya en este partido lo mostró el arquero nacional, es un guardameta que ataja penales, ya lo vimos a lo largo de este premundial. Creo que la selección guatemalteca, más allá de que quien domina y quien tiene el esférico es México, pues Guatemala en actitud está cerrando muy bien, ve un equipo bastante motivado, insisto en la figura del guardameta que para mí puede ser fundamental en la recta final si se llega a los tiros desde el punto penal. Ahora táctica fija en una jugada muy peligrosa para la selección nacional. Ahora México tiene una opción clara, Pedro, Sandy, amigos. Sí, porque es ahí donde México más daño hace, ¿verdad? En el juego aéreo, estuvo cerca, un remate incómodo. Aquí comienza a sufrir Guatemala, aquí viene el sufrimiento de estos seis minutos de mantener la portería así, con un solo gol recibido, porque un gol a estas alturas se termina todo para cualquiera, pero el que está manejando posesión con ofensiva es México. Hasta este momento, así es, y más balones desde la táctica fija o tiro de esquina para la selección mexicana en este momento, ya veremos cómo lo ejecutan los mexicanos y cómo recibe Guatemala ahí en el arco. Lo cierto del caso es que el partido está como nadie, creo yo, lo pudo imaginar. A falta de cinco minutos en tiempos sextos. ¿Crees que la mayoría no pensó que era posible que llegaran a los tiros penales después del juego contra Canadá? Fíjate que yo me encontré a mucha gente hoy que me decía, esto va a llegar hasta los tiros penales, esto va a llegar hasta los tiros penales. Particularmente, ¿qué era su sensación? ¿Creía que iba a ser así o creía que se resolvía en los 90 más? ¿Mi criterio, mi opinión? Sí. Creo que terminaba todo en 90 minutos. Yo también, y sobre todo, sobre todo después de ver el primer tiempo, porque uno veía en los últimos minutos a un México desesperado contra una Guatemala que lo llevó a eso, a tener la pelota y a desesperarlos con algo que ellos nunca habían experimentado. Primero recibir un gol, pero recibir un gol podía ser, pero estar abajo en el marcador no habían estado nunca. Pero fíjate que el gol llegó en un tiempo prudente para que México mostrara más. Sí. Pero Guatemala se lo evitó. Claro. Yo creo que la virtud aquí es de Guatemala de haber evitado que México fuera contundente. Y no solamente en el primer tiempo, Pedro Milton, sino también en el segundo tiempo, porque lo decías bien, Milton, ya en la segunda parte, Guatemala estuvo a, ¿qué? Menos 17 minutos de ganar en tiempo normal, en los 90. Y en el segundo tiempo, en varios pasajes del compromiso, empezó incluso hasta a jugar con la desesperación que ya estaba mostrando el cuadro mexicano, porque México se vio desesperado dentro de la cancha, no le salían las cosas. Y era producto de lo que estaba haciendo Guatemala. Te digo una cosa, me parece que Guatemala está más acostumbrada a sufrir en esta eliminatoria premundialista allá en Honduras que México. A México le tocó un grupo que bien te puede engañar. Mira quiénes fueron sus rivales, pasaron sobre ellos, al menos en dos de los que conformaron el grupo. Contra Haití ya comenzaron a mostrar algunas cuestiones que no vi en los dos juegos anteriores, porque Haití fue mejor selección que los rivales que tuvo antes. Después en los octavos de final le tocó un rival que tampoco era para medir a México. Sí. En lo único en lo cual estuve de acuerdo en lo que escuché en la transmisión internacional, es que sí, Guatemala plantaba en el campo un equipo con mejor orden que todos los que había enfrentado. Eso es cierto, sí. Sí, competitivo. Yo creo que después de El Salvador eso empezó a ser como un distintivo de la selección. Supo pararse en cada uno de sus compromisos con un orden táctico que le permitió ir dejando rivales en el camino. Y bueno, ahora esperar, Pedro, ya falta poco. Realmente yo comparto mucho lo que usted decía. A mí me parece que Guatemala luce mejor cuando no llega como el favorito a los partidos. Correcto, lo mencionaba ayer. Cuando todo el mundo no daba nada por la selección porque ante El Salvador pensábamos que podía tener una mejor actuación y pensábamos que contra Panamá se iba a complicar. Recuerda que usted y yo compartíamos esa opinión, Walter, y resultó cierto, pero por completo al revés. Yo sé que cada situación es distinta, Pedro, y no puedo dejar pasar esto porque te lo decía al inicio de este programa. Hoy tuve oportunidad de ver nuevamente la descripción que tuviste vos cuando Guatemala se clasifica en el 2011 por primera vez a una Copa del Mundo. La sensación, Pedro, porque lo platicamos también en su momento con vos y vos me decías, yo sentía, había una sensación de que algo importante iba a pasar. ¿Existe esa sensación? Porque yo tengo esa sensación de parte de la selección más temática. Lo que pasa es que al ver cómo las cosas se van desarrollando, el pensar no te traiciona por lo que ve. Lo que pasa es que a veces nos dejamos ir con aquello de lo que creemos. En lo que te dice el corazón, ¿no? Y la verdad, si te das cuenta, ya son dos postes, un tiro penal que frenan, anotan primero, mantienen a México a raya, están en tiempos suplementarios contra Canadá, estaban fuera y regresaron y ganaron. Después de haber perdido contra El Salvador, crecieron. Va como encaminado a eso que muchas veces no tiene uno una explicación tan lógica, pero que tu interior te dice y que el fútbol, después de tanto tiempo de verlo, también te va indicando dónde el camino se desarrolla. Y pareciera va en torno a la selección nacional, pero aún queda tiempo, aún falta, y esto aún no ha salido de la llave un ganador. Entonces, la sensación se transforma en nervios, Walter. Eso es lo que tengo ahora. Y sobre todo por cómo está el partido. Sandy ya no habló. Sí, sobre todo por cómo está el partido, prácticamente finalizando en el segundo tiempo extra, ahora tiro de esquina para la selección de México, así de dramático se está viendo el duelo. Lo que pasa es que México no quiere llegar a los tiros penales. No, no, no. México no quiere llegar a ese drama y ninguno de ellos quiere cargar con el sufrimiento de ser el responsable de que esa selección no vaya a una Copa del Mundo. Un minuto más al segundo tiempo. Eso es lo que te das cuenta de qué es lo que te indica México. Ninguno de los jugadores que está ahí quiere ser el responsable, si falla, de que México no vaya a la Copa del Mundo. Y que estamos claros, ¿verdad? Y Guatemala está claro en que en este momento es llegar a los tiempos suplementarios, aguantar, y los penales que vengan si son necesarios. Guatemala tiene todo que ganar. Son dos formas distintas de ver las cosas ahora. Y faltan segundos, claro, y faltan segundos tan solo para que concluya el partido. Un minuto es lo que se está añadiendo. Treinta segundos ahora, Pedro. Treinta al segundo tiempo suplementario. Y tocas un tema que es fundamental y es, creo que, más allá de que ambos equipos se quieren clasificar a la Copa del Mundo, quien más presión lleva para los penales es México, sin duda. Por supuesto. Y esa presión es fuerte. Es una presión basada en la obligación. La presión de Guatemala es una presión distinta. Vamos a los penales. Está haciendo lo mismo, nos vamos a los tiros desde el punto penal. ¿A qué quiero llegar? Para México es una obligación y es un riesgo. Para Guatemala es una oportunidad. Sí. Para Guatemala es una oportunidad. Dos panoramas distintos. Pero la presión es la misma. Sí. Es exactamente la misma. Los dos quieren llegar a la Copa del Mundo. Pero, a ver, aquí creo, ya dejemos el lado anímico. Por un lado, es quien tenga mejores remates y cuál de los dos porteros estará mejor. Y yo, difícil, la verdad. Yo creo que, bueno, por los cambios que hace el profe Loredo, creo que varios de los que pensábamos iban a patear ya no están dentro de la cancha. No, ya no están. Y ya no están dentro de la cancha. Pero, tratemos de quedar así hasta donde se pueda. Sí. Y en eso no sé si hay ventaja para la selección guatemalteca. Pero, donde sí veo ventaja por el hecho de que ya atajó un penal y que eso también genera... Y que viene de hacer un trabajo en los tiros penales contra Canadá. Sí. Muy buen trabajo el que hizo Moreno. Y mira, Moreno lo viste después del penal y durante todo el partido. Era quien motivaba, era quien levantaba, quien le pedía a la afición que se metiera. Ahora recién ya están en la charla técnica los futbolistas porque se viene el lanzamiento desde los tiros penales. Pero, y es quien motiva y quien pide que estén metidos. Quien está hablando en este momento a la equipo. Walter, vamos a ir a la pausa. Nos da tiempo para comentarles acá, frente a la cámara, lo que ocurra en los tiros desde el punto penal. Mensajes y vuelven.